Un puente colapsó en el sector de Zaragoza, en el distrito de Río Nuevo, en Pérez Celedón, durante las últimas horas. Como vemos en estas imágenes, un vehículo sufrió las consecuencias de ese colapso que reportó solo daños materiales. El vehículo cruzaba la estructura cuando ésta se dio. Con la caída de la estructura se afecta a varios pobladores que viven al otro sector y quienes piden colaboración de las autoridades municipales y de la Comisión Nacional de Emergencias. La zona de Zaragoza fue una de las que más sufrió en octubre de 2017, cuando pasó por este sector la tormenta NEIT.